Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Ibañez, el escritor wannabe, y en este video te voy a hablar del capítulo final del otro lado del muro. Final porque hasta ahora, y lo último que se supo, es que solo sería una única temporada. ¡Comencemos! ¿Cómo crees que yo me voy a querer ir sin saber si Alondra está bien? Pero mi amor, si mi papá te veía... Pues, me escondo para que no me vea. O sea, ella no puede irse de casa de Julián porque su hermana está en peligro, pero sí puede hacer el amor. Ah, ok. Hasta su nombre es hermoso. Alondra. Esta parte me gustó mucho. A mí me hubiese gustado que Alondra hubiese sido subastada y violada. Ah, ok. No, en serio, si lo piensas, me parece que hubiese sido el castigo perfecto para Ernesto, que su propia hija pasara por lo que él hizo sufrir a muchas niñas. Es un poco crudo y oscuro, pero... No sé. Como la historia de Sofía y Joel estaba casi lista, finiquitada, este final fue más dedicado a Elisa y su decisión entre Max y Andrés. Se lo juro que yo creí que hasta el final iba a elegir a Max. La creía capaz. Pero porque el final haya sido concentrado en esto, no estoy de acuerdo. Telemundo, como lo dije en un tweet, voy a ir a manifestarse en el Telemundo con una pancarta que diga, me creen idiota, 20 minutos del final fue un recuerdo. Ni siquiera al final nos sacaron los recuerdos. Elisa recibe un mensaje de texto de Steve y va para su casa. Es Steve. A ver, ¿qué dice? Bueno, está en casa de Max. Mamá, quédate con los niños. Yo lo voy a ver. En serio, Elisa. O sea, si la loca de Jennifer está suelta y tú recibes un misterioso mensaje de texto, ¿por qué no llamas a Steve? ¿No tienes dinero en tu teléfono? ¿Saldo? ¿Minutos? No. No entendí esa parte. ¿Por qué no llamas a Steve? De paso, Steve te cita en casa de Max, a.k.a. casa de Jennifer. Eres de la frente. Eres de la frente. ¿Por qué vas a ir sola? ¿Por qué no llamas a Andrés? ¿Por qué no llamas a Max? No entiendo. En estos capítulos tampoco voy a poner una frase, sino una escena, un momento. Y fue este. La interpós llega y finalmente tenemos agarrada a Paula después de tantos capítulos. Y Paula merece un castigo en la cárcel. Lo dejan como abierto, como que va a sufrir mucho en la cárcel. Pero creo que Paula debió pagar más porque creo que ha sido la villana más en escrúpulos de toda la serie, ¿no? Hay varias cosas que no entendí este final. Primero, ¿por qué Jennifer tiene más fuerza que Lisa? Si Lisa es más grande. Jennifer es más flaca. Esa parte no entendí. ¿Por qué Sofía no fue a la boda de Lisa? O sea, la excusa... ¿Cuál excusa? No entiendo la excusa de que Sofía no estaba en la boda de Lisa. Porque si Alondra pudo ir, Sofía pudo ir. Alondra era la que estaba secuestrada, ¿se acuerdan? La interpós la salvó. Así que no entendí esa parte. Cuando dicen una semana después y aparece vamos a ir a la boda, yo ya ahí supe que había elegido a Andrés porque la boda cercana que existía iba a ser la de Andrés. Andrés tiene toda la novela detrás de Lisa y finalmente se casa con ella y le da un beso así. ¿Qué beso fue ese? ¿Besó a su hermana? ¿Dónde está Max? ¿Qué pasó con Max? ¿Cómo Max se enteró de la boda de Lisa? ¿Por qué no vimos una escena aunque sea Max llorando para tener un poquito de placer, autoplacer? No. Por lo que muchos hablan de un final alterno o un final para una nueva temporada. Pero antes de hablar de eso tengo que hacerme publicidad. ¿Mí mismo? ¿Yo mismo? ¿Mí mismo? Sígueme en las redes sociales como Arroa Escritor Buenaví y suscríbete a mi canal Escritor Buenaví y dale a la campanita para que te llegue una notificación. Seguimos. Dejaron muchas preguntas en el aire, entonces yo no creo que haya una segunda temporada debido al rating y el rating no era malo, pero tampoco era bueno. Entonces se mantuvo los números, pero no lo que Telemundo esperaba. Así que esto es un negocio, sin rating no hay publicidad, sin publicidad no hay dinero, así que yo no creo que exista. De paso al final termina con un fin. No terminó con continuidad como enemigo íntimo. Hay muchas tramas que dejaron abiertas probablemente para una posible segunda temporada. Todo te lo dejan abierto así como que bueno, tú te lo imaginas que sucede. Por eso es que con tantos recuerdos y tantas cosas se sintió al final como apresurado. Ernesto nunca se enteró que Alejandra era Sofía. ¿Qué pasó con Don Carlos? Julián nunca habló con Sofía. O sea, Sofía le dijo te quiero, te quiero. Julián le dijo perdóname Sofía por todo lo que hice, ¿verdad? Que pasó también con la novia que se suicidó de Julián, que nunca se descubrió, nunca se descubrió, ¿verdad? Sobre la escena final, sé que a muchos no les gustó, pero a mí me gustó porque es como una especie de prólogo, una especie de que te da una idea de a qué van a ser estos personajes de ahora en adelante. Sofía y Joel seguirán investigando, trabajando juntos en la Interpol, investigando a estos pederastas y a estos hombres que están detrás de niñas. O sea, esa es la vida de ellos juntos, se alinearon en una misión, en una meta juntos, vivir su amor mientras son policías de Interpol. Me gustó más esa escena que una escena normal, típica de la novela, los dos besamos en la playa y punto, y nunca supiste, porque si fueron felices para siempre. Aquí, bueno, trabajaron juntos, ya nos dijeron más información del futuro. Pero, esta cosa es la que más me molestó de toda la historia. Desde el capítulo número 5 aproximadamente, o 4, nombran al Big Man. ¿Quién? La madre es el Big Man. ¿Cómo me dejan así? Mi teoría de quién es el Big Man. Prepárense para reírse. Pero yo juraba que el Big Man era Max. El Bobolongo de Max. Yo voy a explicar por qué. Yo, Max, tenía mucho dinero. Max siempre viajaba a México. Quizá buscar a las niñas, quizá contratarlas, quizá no sé qué. Misteriosamente, la empresa misteriosa de Max, que tiene mucho dinero. Así que creo que era el único probable de los personajes que conocíamos, que hubiese sido perfecto. Es más, antes de la boda, un momento en la boda pensé, es capaz que Alicia se casa con Max. Y en este momento nosotros descubrimos que Max es el Big Man y ese era el cliffhanger. El suspenso, la intriga para la nueva temporada. Pues no. Dejé volar demasiado mi imaginación. Hablando ya en términos generales de la historia, la historia completa. Hay que aplaudir a Telemundo, por favor. Un aplauso, por favor. Esto es demasiado bueno. Por arriesgarse con historias nuevas. La historia a mí me pareció un poco lenta, a mi gusto. Personal, personal. Pero tiene cosas demasiado buenas que tumba lo lenta que pudo haber sido. Las historias fueron todas diferentes. De todos los personajes fueron historias diferentes. Historias realistas, actuales. Todas me gustaron. La producción también estuvo muy buena. La dirección, los actores, todos estuvieron bien. Sobre todo los jóvenes y especialmente los niños. Desde los primeros niños que aparecieron en la primera etapa de la historia hasta los otros que son Charlie y Rodrigo. Todos estuvieron increíblemente bien. Y eso es muy raro en series latinas. Que los niños actúen súper bien. Eso es raro verlo. Hablando sobre lo lenta de la historia. Quizás la historia no fue tan lenta y diseñada. Porque es que los últimos 20 capítulos me metieron 20 minutos cada capítulo de recuerdo. Imagínense lo buena que hubiese sido la historia sin esos 20 minutos cada capítulo. Hubiese sido muy movida, muy activa. Hubiese pasado de todo. Pero bueno. Gracias Telemundo por tu edición. Y bueno. Esa es toda mi opinión sobre el final. Sobre la historia. ¿Qué te pareció a ti esta historia? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el final? Deja un comentario. Que abajo subes los videos. Y te parece. Para dejar un comentario. Recuerda que si te gustan las series de Telemundo casi siempre voy a estar haciendo recaps sobre otros videos sobre las series de Telemundo. Que más que más que... Y hasta el próximo video. ¡Chau! Chau. Chau. ¡Chau! Chau. 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 ¡Gracias!